de la mañana. Ya ustedes saben que tendremos estas conversaciones. En el caso de Indira, Indira es periodista, trabaja en Santiago, ha estado en este programa, incluso en cobertura, sola por momentos y con ella vamos a conversar sobre los temas que se han movido en Santiago durante toda la jornada, durante toda esta semana. Así que aprovecho de inmediato para dar los buenos días a Indira Vázquez Indira, queremos saber cómo estás, muy buenos días, cómo estás Santiago, cuéntanos los temas principales de la Ciudad Corazón. Muy buenos días, Edith, buenos días a todos aquellos que están a esta hora en la cosa como es. Santiago ha estado esta semana bastante caliente todavía, empezamos la semana con la atención de que se iba a conocer la medida de cohesión al exdirector de aduanas, sin embargo todavía a esta fecha no se le ha conocido la medida de cohesión. Recordemos que el martes fue aplazada a solicitud de los abogados del funcionario de aduanas porque fueron depositados unos audios, el Ministerio Público tiene como pruebas de conversaciones que sostenía con al menos una de las víctimas. Entonces la defensa pidió una prórroga y todavía en el día de hoy no se ha conocido la medida de cohesión. Se espera que ya para hoy sea conocida, pero todavía no hay un detalle claro de que si hoy se le impondrá una prisión. Recordemos que ya este fin de semana entendía dos semanas privado de libertad sin que todavía haya una decisión en su contra. También esta semana tuvimos la medida de cohesión de tres meses contra el doctor Lenín Quesada, un cirujano general acusado de abusar sexualmente del menos dos de sus pacientes. A este médico, el juez de atención permanente, Bienvenido List, le dictó tres meses de prisión preventiva que cumplirá en los hombres y que podrán ser revisables en esos tres meses y que el Ministerio Público pidió que el caso fuera declarado complejo. Sin embargo, esto fue negado. Para la próxima semana vamos a tener, vamos a compartir con la gente algunas de las informaciones que son claves en este caso porque uno de los elementos es que el Ministerio Público pidió como anticipo de pruebas y fue aceptado por el juez precisamente los testimonios de las víctimas que ellas lo puedan dar ahora y que sean grabados. De modo que si ellas desisten, esos testimonios ya estarían ahí como parte de los elementos de prueba de este caso. También la parte de la defensa del doctor ha solicitado una evaluación psiquiátrica al doctor. Entonces, el juez también acogió este pedimento y entonces vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Sin embargo, desde el miércoles pasado, desde el mediodía de este miércoles, Cienfuegos ha estado en el ojo del huracán y todavía en el día de ayer los familiares del joven Nelson Luis estaban en las calles. Estaban solicitando a la Policía Nacional que sean sometidos a la acción de la justicia los dos agentes a los que ellos acusan de haberle dado muerte a este joven frente a toda la comunidad. O sea, el joven estaba en la barriada en el semillero 1 de Cienfuegos. Ya al escuchar el número, ustedes se imaginan cómo es ese sector, el semillero donde todas las casas están contiguas, no hay espacio, es como un callejón donde todas las casas están una al lado de la otra. Entonces, la policía, de acuerdo al testimonio de los que estaban ahí, llegó, le dio un disparo en la pierna a este joven donde lo mantuvo inhabilitado y entonces en lugar de apresarlo y llevárselo en ese momento, entonces ellos le dan otro disparo en el pecho y hay un video que acredita ese disparo en el pecho y que se ve cómo el joven muere en las cámaras. Entonces, la familia, dolida con esta situación, van todos al cuartel de forma agresiva contra los policías, pero la policía respondió agrediendo a una de las que no estaba, de las que en el video no se veía agresiva. Esa joven fue al médico legista, fue evaluada y le dieron 16 días de licencia, un certificado de 16 días y hoy en día la familia de este jovencito ha denunciado que nos ha dicho personalmente su papá que él teme porque la policía lo convocó a una reunión y ha dicho que va a someter a toda su familia a la cárcel, a la acción de la justicia, porque ellos agredieron la policía, pero que si él habla con su sobrina y ella retira la denuncia en contra del policía que la agredió, ellos se responsabilizan a no someter a nadie de su familia. Irina, sabemos que este ha sido uno de los casos complejos de este fin de semana, así que hemos dicho, ahí está la ausencia del Ministerio Público. ¿Qué ha pasado con el caso del allanamiento que hubo en la oficina del alcalde Aver Martínez porque se presentaron unas fotografías, se llevaron algunas personas detenidas, ¿hay caso o no hay caso? Hasta el momento el Ministerio Público no ha sometido a nadie por las armas que fueron encontradas, las siete armas que se encontraron en el lugar de los hechos, nadie ha sido sometido, sin embargo, desde ayer circula profusamente en las redes sociales un audio donde el fiscal de Santiago haya citado a la Procuraduría para comparecer por este caso, otro de los casos que también... Perdona que no escuche yo ese audio, ¿qué dice ese audio que se ha divulgado? Ese audio es el momento en el que el inspector del Ministerio Público convoca al magistrado, primero le pregunta cuáles son los elementos de prueba que él pudo recabar y si tiene algún tipo de verificación o algo sobre este caso, entonces le dice que se van a ver que él está citado para ese próximo lunes después del audio a las 10.30 de la mañana a comparecer ante la inspectoría del Ministerio Público para explicar los datos generales del caso. Entonces, ¿ese audio sabe cuándo se habría producido esa citación del fiscal? ¿Nos referimos al fiscal titular o al fiscal que estuvo en el allanamiento? Y además entiendo que eran dos. El fiscal titular y el mismo inspector del Ministerio Público en el audio dice que él llamará a los fiscales actuantes en el hecho que eran los fiscales de la BNCD. Serían convocados los dos, pero de acuerdo a las informaciones que tenemos ya, el fiscal titular de Santiago fue y se presentó ante la inspectoría del Ministerio Público para hablar sobre ese caso. Y de hecho, te puedo decir que esta semana el fiscal titular de Santiago estuvo en Santo Domingo, pero esta vez para hablar del caso del fiscalizador Mauricio Osoria, un fiscalizador que está acusado de violar sexualmente a una menor, de violar sexualmente y de embarazar a una menor, porque ella tiene más de 24 semanas de embarazo. Era para el momento de los hechos. Exacto. De acuerdo a la nota de la Procuraduría, ella va y pone una denuncia por manutención con 23 semanas el 16 de diciembre. Entonces, el 19, ella cumplía los 18 años, pero tenía 23 semanas ya de embarazo. Ok, Indira, quisiera regresar al tema del médico que está acusado, un médico cirujano, según tenemos entendido, que está acusado de haber abusado sexualmente de dos de sus pacientes. Siendo cirujano, ¿cómo fue posible? ¿Qué datos dan las víctimas? Y si tú has podido conversar con las víctimas. Las víctimas están atemorizadas, ellas realmente no quieren ningún tipo de conversación, pero sí pude tener acceso al menos los dos abogados titulares de las víctimas. Una de las abogadas nos cuenta que las víctimas iban donde el doctor por temas superficiales. Por ejemplo, una de ellas fue por un muñero que ella tenía. Entonces, eso era una cirugía menor que había que hacerle, pero ella dice que el doctor le dijo que se acosara en la camilla y que le inyectó algo en el brazo y que después ella comenzó a sentir su cuerpo pesado, que le pesaba la lengua y que ella iba perdiendo la voluntad, según cuenta su abogada. Entonces, que después ella vio todo lo que pasó. O sea, ella vio al doctor, cuenta su abogada, textualmente, que ella lo vio besarlo, besarla, que él ya vio cuando el doctor la besaba, que él vio también cuando le apretaban los sueños, que también vio cuando el doctor tenía relaciones sexuales con ella. Oh, pero ella, lo que él le colocó, la dejó como que no podía moverse. Eso es una tragedia. Sin voluntad. O sea, yo la forma más clara que yo veo para no explicarlo es como hay sueños que uno tiene, donde uno quisiera hablar o donde uno quisiera hacer cosas y uno no tiene como la fuerza para hacerlo. Eso es lo que ellas describen, que ellas sintieron en ese momento. Otro de los elementos importantes en este caso es que ellos hablan de que fue un sábado. Cada una de las víctimas dicen que ellas fueron convocadas por el doctor un sábado y llama la atención por qué sábado si había consulta de lunes a viernes. Eso es otro de los elementos que tendrán que ser identificados. Además, en el consultorio del doctor se encontraron, siendo el cirujano general, al menos 61 preservativos. ¿Preservativos? 61 preservativos. ¿Y qué? Claramente, condones. 61 condones en el consultorio de un médico general. Oh, wow. O sea, encontraron evidencias. ¿Qué otras evidencias encontraron, Indira? Bueno, de un médico general, no, de un cirujano general. Encontraron también unos medicamentos que ellos justifican como que eran de su consumo. Pero, los medicamentos están todavía en investigación para saber de qué manera eso pudo incidir en las víctimas. Pero, rápidamente te puedo decir que encontraron, por ejemplo, cetiricina, que es un antialérgico que la gente conoce, que tiene efectos somnolientes en las personas que lo toman. ¿Y se cree que eso era de los medicamentos que él usaba para cometer sus fechorías? Al decir el Ministerio Público, esos son parques de los medicamentos que están acreditados como parte de las pruebas que hay en contra de él. Es decir, que sí. Increíble. Tú habías comentado que Santiago tiene varios casos con médicos sometidos a la justicia por abuso sexual. Santiago tiene al menos dos médicos condenados por abuso sexual a sus pacientes. Dos ginecólogos, por ejemplo, está el doctor Arturo Cid, que está condenado a 10 años por violación sexual a sus pacientes. Y también tenemos al doctor Guareño. El doctor Cid cumple prisión preventiva en Rafei Hombres. Y el doctor Guareño, que está acusado, que está condenado a 20 años por violación sexual de al menos tres de sus pacientes. ¿Esos casos, Indira, tenían más o menos, bueno, utilizaban algún tipo de somnífero igual o tuvieron algunas características diferentes? Bueno, en este caso cabe destacar que la abogada de las víctimas dice que el doctor tenía un perfil del tipo de víctima. Es decir, que él les hacía preguntas e identificaba mujeres que estuvieran solas, que no tuvieran maridos. Que él identificaba un tipo de vulnerabilidad en esas víctimas y entonces, atendiendo a eso, procedía. En aquellos casos, igualmente, se buscaba vulnerabilidad, pero hay testimonios de esos que eran bastantes, que fueron bastante contundentes y fueron lo que llevaron a que fuera confirmada en la corte la decisión de los 20 años de prisión para al menos uno de estos doctores. Es decir, es que hay una de las jóvenes, por ejemplo, que recuerdo haberla entrevistado, ella dice que ella había sido abusada sexualmente por un vecino. Su mamá entraba en el hecho de muerte por cáncer de útero. Entonces, su mamá le dice, ve al médico para evitar que a ti te dea una situación como esta. La niña era menor de edad para ese momento todavía. Entonces, cuando ella fue donde el médico, que ella había perdido un embarazo antes de eso, aunque ella fuera menor de edad, pero ella fue donde el médico y le dice, por favor, doctor, eso lo narra ella. Y si tú quieres, podemos compartir ese testimonio tan devastador la próxima semana, donde ella dice, doctor, por favor, mire, yo fui abusada, no me hagan nada. Y el médico le dijo, no se preocupe, yo no le voy a hacer nada. Y lo mínimo que ella describe es que el doctor la sujetó por aquí atrás, por el cabello, la acostó en la camilla y entonces abusó sexualmente de ella. Este médico, ¿qué ha dicho? Él ha hablado, Lenín Quesada es el nombre de este médico. Estoy mandando la fotografía a nuestro director. Él está imputado, o sea, ya él está con medidas de coerción, así que se puede publicar su imagen. Él, y de hecho, todos los medios prácticamente también lo sacaban, él era un político, había sido alcalde, ya no lo era, pero era médico cirugano y recibió a estas víctimas. Hizo esto que tú describes, Indira. Esto que te acabo de describir, recordemos que es en base al, hablamos del caso del doctor Guareño. Ah, ok, del otro caso. Que era una joven que le dice al doctor, yo fui abusada antes, porque ahí no hubo, o sea, fue un abuso cometido con violencia a la fuerza, y ella estaba en dominio de sus facultades. Y en este caso no, porque supone que la víctima no podía ni hablar, estaba, es un terror, o sea, le pone un medicamento, la deja paralizada, y después abusa sexualmente de ella. Eso es una cosa horrible, eso es en las películas de terrores que uno ve eso. Ella, su abogada describe que ella todavía siente el temor y que ellas vivieron como un choque. Todavía hoy en día, ellas viven parte de esa situación. Los casos son de agosto pasado, ambos casos, uno del 22 y el otro del 29 de agosto pasado. Pero eso es una cosa, eso es una tragedia. La razón de un médico, y un médico te inyecta por la razón que sea. ¿Cuál era el argumento para inyectarle? Porque él es médico cirujano, le iba a hacer una cirugía. ¿Qué tipo de excusa puso para poder inyectarle? O sea, vamos a ponernos por un momento en el lugar de las víctimas. Tú vas donde un médico porque tú tienes un uñero, una uña encarnada. Entonces, el doctor se supone que te va a hacer una cirugía menor para sacarte la uña encarnada. Entonces, hay que poner de anestesia en ese punto para que eso no te dola tanto. Hay otra que fue porque ella tenía un nódulo de una cesárea. Entonces, igualmente había que ponerle una anestesia. Lo que pasa es que ellas describen que la anestesia se la ponían en el brazo. Ese es el médico, Lenín Quesada. Ese es el médico que está siendo imputado de que inyectaba a la víctima, en este caso a dos, y después abusaba sexualmente. Entonces, por una excusa de un nódulo, de una cirugía, que se supone que el medicamento solo afecta a esa parte, porque hasta para parir te ponen ya que tú no tienes que dormir. Mientras te hacen una cesárea, las mujeres que han tenido cesárea lo saben. O sea, te quedan... Tú sabes lo que está pasando, lo único que no sientes es cuando te están haciendo la cesárea. Y digamos que es una cirugía mayor comparada con un nódulito que le quedó de la cesárea. La otra por una uña encarnada o lo que fuese. Eso es local, ambas cosas. ¿Llegó el médico a hacer la cirugía, sabe? O simplemente, ¿las drogaba, las abusaba sexualmente y adiós? Eso fue uno de los elementos que no se reportaba en la audiencia. Una cosa, Indira, estas mujeres, tú dices que tienen un mismo perfil, solas, sin pareja, pobres, supongo, ¿verdad? Obviamente son pobres, tienen empleos que las hacen vulnerables, porque, por ejemplo, una de ellas es banquera. Entonces, vienen de familias también que tienen bajo nivel educativo y que no representan igualmente quizás el nivel de apoyo en una situación como esta. El médico, y vamos a poner su voto... ¿Y a quién es él, Lenina? ¿Él había sido alcalde? ¿Qué tanto liderazgo tiene? ¿Qué tanto poder tiene? Y si sabes, si tenía reputación de ser agresor sexual y si él ha hablado o la familia de él ha hablado, o los amigos de él han hablado, o sus abogados han hablado y han dicho alguna razón que trate de justificarlo o defenderlo. Sus abogados hablaron con nosotros igualmente. Ellos dicen que eso no pudo, no pudo haber ocurrido, pero igualmente piden una evaluación psiquiátrica para el doctor, algo que llama un poco la atención. ¿Qué está con problemas mentales? Dicen que tienen. No, ellos dicen que ellos presentaron un certificado médico en la corte, sin embargo, ellos no quieren profundizar en cuáles son las intíbulis de las que habla este certificado médico. Se supone que igualmente son situaciones vinculadas a su salud mental, pero ellos no quieren establecer qué dice ese certificado médico que ellos presentaron como prueba, pero sí han pedido que el doctor sea evaluado psiquiátricamente. Oh, sí. Bueno, Indira, yo te agradezco mucho. Gracias por estar desde Santiago. Tengo una diputada de Ultramar, tengo al presidente de la Asociación de Profesores Locales que enseñan inglés en República Dominicana, y con ellos voy a conversar tras la pausa. Contigo estaré la próxima semana, el próximo viernes, Indira, y vamos a profundizar un poquito más. Así que todos esos testimonios que tiene, Indira es una periodista competente que, como ustedes ven, va camino a programas de investigación, Indira, porque investiga todo lo que pasa de los casos. Gracias, Indira. Bye. Muchísimas gracias, Indira Vázquez, desde Santiago. Hago la pausa. Cuando regrese estoy hablando con una diputada de Ultramar. Vamos a conversar con ella, también con el presidente de la Asociación de Profesores de Enseñanza de Inglés en República Dominicana. Hago el cambio y aquí estamos de una vez. Gracias, Indira.